Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Bueno, estamos terminando una serie que comenzamos que se llama Para que se vengan 40 años más Este año hemos cumplido 40 años de fundación, de estar sirviendo al pueblo del Señor Y predicando el Evangelio en Guatemala y en otras partes a través de los medios de comunicación Y hemos aprendido que tenemos una visión, que es importante recalcarla y aprenderla Para que podamos mantenernos firmes y enfocados en aquello que el Señor nos ha llamado a hacer Para este momento ya la mayoría la deberíamos saber de memoria La visión de la Fraternidad es ser una iglesia cristiana para la familia Que proclame el amor de Dios, manifieste el poder del Cristo resucitado Y persevere en el orden dado en la Biblia Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesucristo para salvar y transformar vidas Conectar al nuevo creyente para que tenga una familia espiritual Y hacer todo con excelencia para la gloria de Dios Y cada discípulo del Señor en la Fraternidad tiene una visión Y esa es convertirme en un discípulo de Jesús Y multiplicar mi discipulado en otras personas Vimos ya las cuatro palabras que resumen los cuatro ingredientes de la misión de todo discípulo en la Fraternidad Que son santidad, Biblia, discípulos, servicio Y hoy estamos por ver la generosidad También vimos los primeros cuatro ingredientes y la mitad del quinto ingrediente De la misión de todo discípulo en la Fraternidad El primer ingrediente de la misión que es ser santo Vimos también el segundo que es leer y practicar la Biblia todos los días de nuestra vida Y el tercero hacer discípulos de Jesús El cuarto servir con excelencia en todo lugar Y también el quinto ingrediente que es ser generoso con Dios y con el necesitado Vimos también los desafíos para cada ingrediente El desafío para ser santo es darle la espalda al pecado y consagrarse a Dios El desafío para leer y practicar la Biblia todos los días de nuestra vida es Establecer un plan de lectura bíblica diaria y cumplirlo con disciplina y pasión El desafío para ser discípulos de Jesús El desafío para ser discípulos de Jesús es predicar el Evangelio de Jesucristo Y enseñar al nuevo a obedecer lo que Él nos mandó El desafío para servir con excelencia en todo lugar Es comenzar a servir en un ministerio dentro de la iglesia Por las casas en una célula y en todo lugar con su testimonio de vida Y la primera parte del desafío para ser generoso con Dios y con el necesitado Que es lo que vimos la semana pasada Es establecer que el primer pago de cada mes sea el diezmo Jesucristo dijo busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas le serán añadidas Nos preocupa a todos los seres humanos el vestuario, la comida y la vivienda Esas son las que Jesús llama que vendrán por añadidura cuando buscamos primero el reino de Dios Jesús dijo den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios O sea paguen sus impuestos en la tierra y paguen sus impuestos en el cielo Es muy importante establecer entonces como desafío Que el primer pago que hacemos cada semana, cada quincena o cada mes es cuál El diezmo Si usted gana cinco mil, ¿cuánto será su diezmo? Quinientos Y si gana diez mil, ¿cuánto será su diezmo? Mil Y si gana cien mil, ¿cuánto será su diezmo? Es el diez por ciento Entonces tenemos que ser generosos para con Dios En el sentido de honrarle Dando los primeros frutos de nuestro ingreso, de nuestro trabajo Cada vez nuestro diez Hoy vamos a estudiar la segunda parte del quinto ingrediente de la misión de todo discípulo Que es la palabra que se resume en la palabra generosidad ¿Qué es la generosidad? Si se busca en el diccionario, la palabra generosidad le dirá que es la cualidad de ser generoso Y lo deja igual Entonces buscamos la palabra generoso y dice que generoso es alguien dadivoso Y no le aclara mucho Buscamos la palabra dadivoso y dice que dadivoso es alguien propenso a hacer dadivas Buscamos entonces la palabra dadivas y dice que una dadiva es la acción de dar gratuitamente Entonces alguien generoso es alguien que da gratuitamente Es decir, sin esperar recibir nada a cambio Otro diccionario más puntual dice que generoso es la persona que gusta De dar de lo que tiene a los demás O de compartirlo con ellos Sin esperar nada a cambio La persona generosa es aquella que da gratuitamente Sin esperar nada a cambio Seguramente usted conoce a alguien así Un amigo, un compañero, un familiar que es generoso Siempre está compartiendo, siempre está dando sin esperar nada a cambio Simplemente le gusta compartir Y la Biblia dice Todos son amigos del hombre que da Una persona que da siempre va a tener amigos Una persona generosa siempre va a tener personas que le gusta estar con ellos Les he contado de un compañero que tuve en la escuela bíblica Que cada vez que me iba a comer algo aparecía No sé por qué Y me decía Comparte y verás un milagro Pues yo compartía La verdad no siempre de muy buena gana Pero lo hacía Pero si lo hacemos de buena gana Entonces somos generosos Dios nos prospera Para disfrutar de lo que nos da Y para ser generosos con lo que tenemos Para compartir lo que tenemos Recuerdo a un miembro de la fratera hace ya muchas décadas Que se compró un Mercedes Benz nuevo Y le mandó a hacer un cobertor muy bonito Y yo llegaba a su casa Y le decía ¿Y por qué nunca sacas tu Mercedes Benz nuevo? Ah es que me lo pueden rayar Me lo pueden robar Me daban ganas de decirle Bueno si querés lo saco yo Si Dios le da a usted un Mercedes nuevo ¿Para qué? Para disfrutarlo Dios nos da las cosas Para que las disfrutemos Si a usted le regalan un vestido lindo Póngaselo señora No lo guarde Cuando lo saque le va a quedar a su nieta Dios nos da las cosas Para que las disfrutemos Por lo general cuando usted se casa Le dan regalos en abundancia Y tiene vajillas nuevas Cubiertos nuevos y cosas lindas Y la señora los guarda Para estrenarlos en sus bodas de oro El problema es que antes de que los estrenen Llegan los ladrones y se los llevan Así que antes de que los ladrones Se roben todo lo bueno que usted tiene Sáquelo Úselo Disfrútelo Invita a sus amigos a comer con su casa Y sea generoso con lo que Dios le ha dado Somos llamados a ser generosos Hacia Dios Y hacia el hombre Tenemos que ser generosos En las cosas del cielo Y en las cosas de la tierra Cuando damos nuestros diezmos Y ofrendas Generosamente Lo estamos haciendo hacia el cielo Hacia Dios Estamos haciendo tesoros En el cielo Cuando damos generosamente Hacia las personas Estamos haciendo tesoros En otras personas Bendiciéndoles Y nosotros podemos serlo Con nuestros diezmos para Dios Y con nuestras ofrendas Para aquel Que atraviesa Necesidad El quinto ingrediente De la misión De todo discípulo Es ser generoso Con Dios Y con el necesitado Un día Trajimos aquí A un cómico Que se Maquilla la cara Como payaso Él se llama Totín Y saca un disco Y dice Mire compren este disco Es para ayudar A los niños necesitados A mis hijos Y la verdad es que Los primeros necesitados Que tenemos Son quienes Nuestros hijos Nuestras nueras Nuestros yernos Y aunque Le cueste Su suegra Su suegro ¿Qué hace usted Cuando le cuentan Se cayó la suegra Y se rompió La ¿Cómo se llama La bolita Que va en el fémur? ¿Ah? La rótula No la rótula Es la que está aquí La cabeza del fémur Eso es Pensé en eso Porque a mi suegra Se le quebraron las dos Primero una Después la otra Después dije ¿Se podrán reciclar? Dije yo Porque cuando se murió Tal vez podían Quitar Pero no No los reciclan Tenemos que ser generosos Con nuestra familia Pero también Con otros Que no necesariamente Son nuestra familia Biológica O Política Pero son nuestra familia Espiritual Cristianos De nuestra célula De nuestra iglesia Y otros necesitados Que tenemos Al Rededor Jesucristo Nos enseñó A ayudar A necesitados A raíz de una pregunta Capciosa Que le hizo un Experto De la ley Con tal de Complicarle La existencia A Jesús Le hizo una pregunta Capciosa Y él Respondió Contándole La famosa Parábola Del buen Samaritán Leamosla Para refrescarla Lucas 10 25 En esto En esto se presentó Un experto En la ley Y para poner a prueba A Jesús Le hizo esta pregunta Maestro ¿Qué tengo que hacer Para heredar La vida eterna? Jesús replicó ¿Qué está escrito En la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta El hombre citó Ama al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con todo Tu ser Con todas Tus fuerzas Y con toda Tu mente Y ama A tu prójimo Como a ti mismo Bien contestado Le dijo Jesús Haz eso Y vivirás Pero él Quería justificarse Así que le Preguntó A Jesús ¿Y quién Es mi Prójimo? Jesús Respondió Bajaba Un hombre De Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De unos ladrones Le quitaron La ropa Lo golpearon Y se fueron Dejándolo Medio muerto Resulta Que viajaba Por el mismo Camino Un sacerdote Quien Al verlo Se desvió Y siguió De largo Así también Llegó A aquel lugar Un levita Y al verlo Se desvió Y siguió De largo Pero un samaritán Que iba De viaje Llegó A donde estaba El hombre Y viéndolo Se compadeció De él Se acercó Le curó Las heridas Con vino Y aceite Y se las vendó Luego lo montó Sobre su propia Cabalgadura Lo llevó A un alojamiento Y lo cuidó Al día siguiente Sacó dos monedas De plata Y se las dio Al dueño Del alojamiento Cuídemelo Le dijo Y lo que gaste Usted de más Se lo pagaré Cuando yo vuelva ¿Cuál de estos Tres Piensas Que demostró Ser el prójimo Del que cayó En manos De los ladrones El que se compadeció De él Contestó El experto En la ley Anda entonces Y haz tú lo mismo Concluyó Jesús En esta parábola Aparecen Cinco personajes Número Un experto O maestro De la ley Judío Quien hace Las dos preguntas Y quien solo Quería poner A prueba A Jesús Entre el pueblo Judío Los escribas Estaban encargados No solamente De copiar Y preservar Los libros Del antiguo Testamento Sino principalmente De interpretar Y enseñar Su contenido La expresión Experto O maestro En la ley Corresponde A otro vocablo Griego Diferente Al que se usa Para describir Al escriba Pero se refiere A la misma Profesión Y aparece Otro judío Al que los ladrones Le quitaron La ropa Lo golpearon Y se fueron Dejándolo Medio muerto Este era Este era Miembro Del pueblo De Dios Aquel pueblo Insignificante En comparación A los demás Pueblos De la época Que Dios Escogió Como su propiedad Para ser su Dios Y revelar Su carácter De justicia Y santidad Por medio De ellos A las naciones Y este fue Víctima De los ladrones Ciudadanos Común y corriente Tercero Un sacerdote A este Ya era un jerarca De la religión Judía Este Ya Venía De Aarón El hermano De Moisés Que fue El primer Sumo sacerdote De Israel Y solo Sus descendientes Podían ser Sacerdotes Aarón El sumo sacerdote Era el único Que una vez al año Entraba al lugar Santísimo Para realizar La expiación De los pecados Del pueblo Con la sangre De un cordero Los sacerdotes Eran los encargados De los sacrificios De animales Y de la entrega De ofrendas A Dios En el tabernáculo O templo De reunión Que Moisés Construyó De acuerdo A los planos Que Dios Le dio Luego Que los judíos Fueron liberados De 430 años De esclavitud En Egipto Y este sacerdote Pues era el Que tenía privilegio De ministrar Al pueblo En el templo Y A Dios También En el templo Pero cuando Vio al judío Que estaba golpeado ¿Qué hizo? Se desvió Se fue de largo En Guatemala En Guatemala Diríamos Se hizo El papo Se hizo El loco Se hizo El desentendido Aplicó Aquella frase Que dice Ojos que no ven Corazón que no siente Entonces Lo vio Pero como que No lo hubiera visto Y se fue de largo Y eso ¿Qué era? De su pueblo Era un judío Era de su raza El cuarto Era otro judío Este era Un levita Este también Pasa de largo Y no ayuda A su compatriota Herido Los levitas Eran de la tribu De Leví Llamados así Por ser descendientes De Leví Uno de los doce Hijos de Jacob A quien Dios Le cambió el nombre Por Israel Y de donde proviene El pueblo de Israel Leví Hijo de Jacob Nieto de Isaac Y bisnieto de Abraham Los levitas Eran la tribu Encargada Del tabernáculo O templo de reunión Que construyó Moisés Este era desmontable Y ellos Se hacían cargo De desmontar Transportar Y armar De nuevo El mismo Hoy diríamos Que eran los servidores De la fratria Pues esta levita Pasó Siendo judío Y vio a su Paisano judío Herido Hizo lo mismo Que el sacerdote Se desvió Hizo Como que nada había Y se fue de largo Y el quinto personaje De la parábola Este No era judío Este era Samaritano Era Odiado Y despreciado Por los judíos El extranjero El extranjero Que ayuda Al judío Que lo odia Y que lo menosprecia A él El que no era querido Por los judíos El samaritano Ese es el que ayuda Al judío Que estaba golpeado Los samaritanos Descendían De los israelitas Sobrevivientes Del reino del norte Que se mezclaron Con la población Extranjera Trasplantada Después de la caída De Samaria En el año 722 Antes de Cristo Los samaritanos Adoraban a Dios Como los judíos La autoridad De ellos Eran los cinco Libros de Moisés El Pentateuco Pero no el resto Del antiguo testamento Adoraban a Dios En el monte Jerisí Y no en Jerusalén Por lo que eran Considerados Una secta Herética Eran odiados Y despreciados Por los judíos Ah Cuando a Jesús Se le acercó Una mujer Sirofeniza No era judía A pedirle Que le ayudara Con su hija Jesús le dijo No yo no he venido A ayudar A estas personas Yo he venido A ayudar A los de la casa De Israel Pero la mujer Siguió Ah Le dijo El pan Es para los hijos Dijo el Señor Y esta mujer Que no era Del pueblo judío Respondió Si Somos perros Porque el Señor Dijo Lo que todo judío Decía Estos son perros Para los judíos Cualquier Gentil Es Es un perro Era tratado Era tratado Como un perro Y esta mujer Que del mismo Señor Oyó la palabra Que era como perro Dice Si Señor Pero los perros Tienen derecho A comer De las migajas Que caen De las mesas De sus señores Y Jesucristo Sanó A la hija Y dijo Ni aún en Israel He hallado Tanta fe Como en esta Siroferiza Ah Y esa es la fe Que usted y yo Tenemos en Cristo Y por la gracia de Dios Somos parte De la bendición De Dios Porque no somos Judíos Pero si somos Hijos de Dios Por la fe En Jesucristo Y por eso Tenemos Tanta bendición En nuestra vida En el mundo Siempre Han habido Problemas raciales En Guatemala En México En Estados Unidos En Cuba En la China En Rusia En todos lados Hay problemas raciales Por eso Que hay guerras Por eso Hay pleitos Porque unos No quieren a los chinos Y los chinos No quieren a los japoneses Y los japoneses No quieren a los gringos Y los gringos No quieren a los rusos Y bueno Y ahí aparecemos Los chiapines Que todos nos quieren Pero otros no Y nos ven también A veces con Menos precios ¿Por qué? Porque existe Discriminación Y eso pasa Con los judíos Judíos y los árabes Están en un pleito Continuo ¿Por qué? Por discriminación Pero Jesucristo Está diciendo Que nosotros Debemos cumplir Toda la ley Y toda la ley Se cumple ¿En qué? En amar a Dios ¿Y a quién? Al prójimo ¿Y quién fue el prójimo De ese judío Que estaba herido Asaltado Desnudo Y tirado en el suelo? El samaritano Odiado y despreciado Por los judíos Este fue el que Viéndolo se compadeció De él Lo curó Con vino Y aceite Lo cargó En su bestia Lo llevó A un hospedaje Pagó Con dos monedas De plata Los gastos Del herido Y le dijo Al encargado Cualquier otro gasto Yo me encargo De eso Será generoso Este samaritano ¿Qué dicen ustedes? Dígale a su vecino Igual que usted Generoso Igual que usted Tenemos que confiar Que el que está A la par nuestra Es generoso Señora aproveche Para que su esposo Afloje el codo Dígale generoso Porque a veces El esposo Es el Más agarrado Que una ancianita Bajando las escaleras Cuesta Que suelte Hay yo visto Algunos Que para darle Algo a la señora Hasta se dan la vuelta Sacan el manojo Esto es todo Lo que tengo ¿Por qué? Porque le falta Aceite En el codo Le cuesta Dar para El señor Y le cuesta Dar para La señora Tenemos Que aprender Entonces A ser Generosos Esta parábola Nos enseña A ser Generosos Ahora El desafío Para ser Generoso Con el Necesitado Es abrir Los ojos A la necesidad Y hacer Algo Al respecto No solo Ver la necesidad Sino Hacer algo Al respecto Necesidad Siempre Habrá Pero hay Que abrir Los ojos Para encontrar Deuteronomio 15 11 Dice Gente Pobre En esta Tierra Siempre La Habrá Así que Usted No tenga Pena Si usted Dice Ay A todos Los pobres Los ayudaron No Siempre Va a encontrar Siempre Va a encontrar Algún pobre Gente Pobre En esta Tierra Siempre La Habrá Por eso Te ordeno Que seas Generoso Con tus Hermanos Hebreos Y con Los pobres Y necesitados De tu Tierra No basta Sentir Únicamente Lástima Por los Demás Tiene que Haber Obras Tiene que Haber Acción Esto Significa Que Debemos Tomar Iniciativa Con aquellos Que están Alrededor Nuestro Con Necesidad Primera De Juan De Juan 3 16 Dicen Esto Conocemos Lo que Es el Amor En que Jesucristo Entregó Su vida Por nosotros Así También Nosotros Debemos Entregar La vida Por nuestros Hermanos Si alguien Que posee Bienes Materiales Ve que Su hermano Está pasando Necesidad Y no Tiene Compasión De él ¿Cómo Se puede Decir Que el Amor De Dios Habita En él Queridos Hijos No amemos De palabra Ni de labios Para afuera Sino Con Hechos Y De verdad Las palabras De Jesús Que Lucas Registró En Hechos 20 31 Son Elocuentes No están En los Evangelios Solo aparecen En los Hechos Dicen Hechos 20 31 Así Que estén Alerta Recuerden Que día Y noche Durante Tres Años No he Dejado De Amonestar Con Lágrimas A cada Uno En Particular Ahora Los Encomiendo A Dios Y al Mensaje De su Gracia Mensaje Que tiene Poder Para edificarlos Y darles Herencia Entre todos Los Santificados No he Codiciado Dice Pablo Ni la Plata Ni el Oro Ni la Ropa De nadie Ustedes Mismo Saben Bien Que estas Manos Se han Ocupado De mis Propias Necesidades Y De las De mis Compañeros Versículo Versículo Subraya Con mi Ejemplo Les hemos Demostrado Les he Mostrado Que es Preciso Trabajar Duro Para Ayudar A los Necesitados Recordando Las palabras Del Señor Jesús Hay más Dicho En dar Que en Recibir Este Versículo 35 De Hechos 20 Es Clave Porque Nos da La Razón De Por qué Trabajamos Duro A veces Nos Actamos No Que yo Trabajo Duro Yo Trabajo De Sol A Sol Yo Trabajo 24 7 Yo Trabajo Todos Los Días De La Semana Para Qué Para Qué Trabajar Duro Pablo Dice Con Mi Ejemplo Les he Mostrado Que es Preciso Trabajar Duro Para Ayudar A Los Necesitados Por supuesto Los Primero Necesitados Son su Familia Pero Hay otros Necesitados Más allá De su Familia Hay otros Compañeros De Trabajo Hay otros Vecinos Hay otros Necesitados Dios Siempre Ha estado Del lado De los Desvalidos Y del Mismo Lado Debemos Estar Nosotros Dios Siempre Se ha Preocupado Por el Huérfano La Viuda Y El Extranjero Estas Personas Son Figuras De Los Más Vulnerables En Una Sociedad Si Dios Está Del Lado De Ellos Nosotros También Debemos Abrir Nuestros Ojos A Su Necesidad Y Hacer Algo Al Respecto Deuteronomio 10 18 Dice Él Él Defiende La Causa Del Huérfano Y De La Viuda Y Muestra Su Amor Por El Extranjero Proveyéndole Ropa Y Alimentos Asimismo Debes Tú Mostrar Amor Por Los Extranjeros Porque También Tú Fuiste Extranjero En Egipto ¿Qué Es Lo Que Se Necesita Lo Esencial Para Vivir Es Ropa Y Alimentos O Démos La Vuelta Alimentos Y Ropa Por Eso Que Pablo Cuando Escribe Dice Teniendo Sustento Y Con Que Cubrirnos Estemos Contentos Con Esto Ah No Pero Yo Quiero Ropa Pero De Esta De Un Señor De Pedido Ferragamo Ah Yo Quiero Pero De Hugo Bosch Como Dijo Un Precador Una Vez Las Marcas Del Apóstol No Son Ferragamo Ni Hugo Bosch Pero Con Que Le Regalen Ropa Cuando Usted Está En El Extranjero Y No Tiene Nada Y Con Que Y No Ropa Es Una Canastada De Ropa No Un pantalón Y Una Cabilla Con Eso Usted Ya La Pasa Ya Revisó Su Closet O Si Le Pasa Con Mi Señora Que Ya Revisó Sus Closets Cada Hijo Que Se Vaya Tomó Posesión De Los Closets Y Ahí Está Por Eso Ahora Últimamente Ya Le He Visto Sacar Bolsadas De Ropa Como Se Está Poniendo Cada Vez Más Bonita Entonces La Ropa De Antaño La Está Regalando Ahí Ah Mis Mis Hermanos Amados Pues Si El Señor Se Encarga De Darle Ropa Y Alimento Al Necesitado Y Nosotros También Debemos Hacerlo El Día De Ayer Se Hizo Otra Jornada Médica Esta Vez Se Hizo Allá En Nueva Concepción Un Escuintla Y No Sé Si Hay Algunos Aquí Que Fueron A La Jornada Médica Hay Algunos Quienes Fueron A La Jornada Médica No Están Están Cansados Estuvieron Atendiendo A Cientos De Personas Dándoles Atención Médica Vino Un Grupo Inclusive De Estados Unidos Que Se Unió A Nuestro Equipo Y Juntos Fueron A Servir A Toda Esta Gente Ahí Les Sacan Muelas Picadas Ahí Les Hacen Operaciones Estilo De Guerra Porque No Están En Un Hospital Pero Ahí Con Lo Que Tienen Operan Atienden Ahí Van Ginecólogos Van Dentistas Van Médicos Generales Cirujanos De Todo Y Otro Montón De Hermanos Que Van A Ayudar A Cargar A Repartir A Servir A Evangelizar 200 Personas Se Convirtieron Ayer En Nueva Concepción ¿Por Qué? Porque Pensamos En Y Ninguno De Los Que Fue Están Campaña Electoral Déjeme Dar Unos Consejos Prácticos Para Ser Generoso Con El Necesitado Administre Bien Su Dinero Para Que Le Abunde Para Mi Vivir En Abundancia Es Tener Todo Lo Que Necesitamos Y Algo Más Para Compartir Eso Es Vivir En Abundancia No Es Tener X Número De Millones No Es Tener Todo Lo Que Necesitamos Y Algo Más Para Compartir Así Que Administre Bien Su Dinero Para Que Le Abunde Un Mal Administrador No Podrá Ni Cumplir Con Las Responsabilidades En Su Propia Casa Ni Con Dios Ni Con El Prójimo Así Que Aprenda Administrar Su Dinero Número Uno Haga Un Presupuesto Haga Un Listado De Lo Que Le Ingresa Y De Lo Que Le Egresa De Lo Que Gana Y De Lo Que Gasta Escríbalo Para Ver Si Está Gastando Más De Lo Que Gana O Ganando Más De Lo Que Gasta Apunte Si usted Agarra Un Cuadernito Empieza A Apuntar Todo Lo Que Gasta De Hoy En Un Mes Sabrá En Este Mes A Donde Se Le Fue La Plata En Que Lo Gasté Se Le Fue La Plata Y Todos Los Días Iba A Comer A Un Restaurante Afuera En Vez De Comer En Su Casa Es Que En Vez De Caminar Un Poquito Todo El Tiempo Andaba En Carro Mucha Gasolina Haga Su Listado De Todo Compró Chicles Apunte Compró Aguas Gaseosas Apunte Todo Lo Que Usted Compre Apúntelo En SMS Y Al Final Se Va Dar Cuenta Porque Está Gastando Siete Mil Y Ganando Seis Mil Y Entonces Podrá Ver Que Gastos Puede Recortar Para Que Le Abunde La Plata Y Aquí Viene Un Consejo Sabio No Gaste Más De Lo Que Gana No Gaste Más De Lo Que Gana Ay Pastor Pero Es que No Me Alcanza Y Por Eso Meto El Tarjetazo Si No Le Alcanza No Lo Compre Es Importante Entender Que Cuando La Chamarra No Alcanza Cuando La Sábana No Alcanza Hay Que Encoger Las Piernas Recorte Gastos En Vez De Comer Tres Veces Coma Dos En Vez De Comer Caro Coma Barato En Vez De Comprar En El Súper Vaya Al Mercado En Fin Hay Mucha Manera De Hacer Que Con La Misma Plata Compremos Más En Tercer Lugar Ahorre Como Mínimo Un 10% De Sus Ingresos Yo Les Digo Que Hay Que Usar La Fórmula 10 10 80 Usted Gana 100 En Los Primeros 10 Son El Diezmo Del Señor Los Segundos Diez Son Su Ahorro Y Los Siguientes Diez Los 80 Que Le Quedan Con Eso Viva Y Se Vive Con Lo Que Uno Tiene Muchos De Nosotros Subimos La Experiencia De Nacer En Hogares Con Escasez Los Sueldos De Nuestros Padres No Eran Muy Grandes Eran Obreros O Eran Técnicos O Eran Amas De Casa Y Que Hacían Oficios Duros Para Sobrevivir Y Vimos Que Se Podía Ajustar Uno A Lo Que Tiene Recuerde No gaste Más De lo Que Gana Y Ahorre De lo Que Gana Empiece A ahorrar Ya El 10% Y Empiece A dar El 10% Que Eso Es el 10% 10% 10% 10 10 80 Otro Consejo No Compre Por Vanidad Compre Solo Por Necesidad Ay Que Linda Tu Blusa Le Hice A la Compañera Y Donde La Compraste Ah Pues En Aquella Boutique Ah Yo quiero Dos No Compre Por Vanidad Compre Por Necesidad Ah En la Blusa Del Uniforme De la Empresa Comprela Sobre todo Si la Otra Ya está Como que Fuera Marca Y La Chal Compre Compre Por Necesidad No Por Vanidad Cuantos Están Ahorita Hasta Aquí Con Sus Deudas Porque Compraron Un Carro Por Vanidad No Por Necesidad Yo he visto Algunos Comprar Una Casa Hermosa Y No La Necesitaban Podían Haber Comprado Una Casa Tres Veces Más Barata Pero La Vanidad Los hizo Comprar Una Casa Cara Un Apartamento Caro Con Una Cuota De Mantenimiento Cara Con Un montón De Cosas Caras Compre Por Necesidad Al Final Que Es Lo Que Necesita Usted Donde Azotar El Cuerpo En La Noche Un Día Me Pasaron Una Foto De Un Carro Todo Desvencijado Viejo Que Iba Por La Calzada San Juan Pero Atrás Tenía Un Rótulo Bien Pintado Que Decía Pero No Lo Debo Y a A lo mejor Usted va Con su Carro Último Modelo Pero Ni Para El Desayuno Le Alcanzó Entonces Entonces No Compre Por Vanidad Compre Por Necesidad Pero Pastores Que Estoy Endeudado Magnífico Empiece A pagar Sus Deudas Y Cubra Solo Sus Necesidades Y Con El Resto Abónico Redúzcase Al Mínimo Para Poder Ir Pagando Sus Deudas Una Por Una Otro Consejo Si No Es Usted Buena Paga No Utilice Tarjeta De Crédito Cuando Le Llega El Estado De Cuenta La Tarjeta De Crédito Siempre Dice Pago Mínimo Si Usted De Los Que Pagan El Pago Mínimo Ya Está Hundido Hasta Que La Muerte Lo Separe Si Usted De Los Que Pagan Solo El Pago Mínimo Hágales De Urugía Plástica A La Tarjeta Agarra Una Tijera Pártale En Dos Y Dígales Señores Yo No Sirvo Para Usar Tarjetas No Puedo Voy A Vivir Para Pagarles Lo Que Les Debo Y Voy Nada Más A A Prender Si Usted De Los Que Si Cuando Viene El Pago Mínimo Lo Obvia Y Hace El Pago Completo Si Usted No hace El Pago Completo Cada Més En Su Tarjeta De Crédito Usted Cavará Su Propia Tumba Financiera Y En Poco Tiempo Estará Hundido En Las Deudas Y Aquí Otro Consejo Esto Merece Una Serie De Prédicas En Alguna Ocasión La Dí En Ocho Días Semanas Estoy Dando Ahorita Una Pastilla El Tamaño De Un Adobe Pero Tráguese Lo Que Pueda No Salga De Fiador De Nadie Pero Es Mi Hijo Páguele A Su Hijo Si Usted Sale De Fiador De Su Hijo Quien Cree Que Va A Pagar Usted Elemental Mi Querido Watson Si Usted Sale De Fiador De Su Mamá Usted Va A Pagar Si Usted Sale De Fiador De Su Hermano Usted Va A Pagar Mire Eso Está Comprobado No Salga De Fiador De Nadie Hay Compañeros De Trabajo Y No Mira Vos Saliste De Fiador Mío Y A ellos Salgo De Fiador Tuyo Y Usted Resulta Pagando La Del Amigo Y La Suya Así Que Aparte Mensualmente Un Porcentaje De Su Presupuesto Para Bendecir A Otros Bendiga Aquel Que Solo Puede Decir Gracias Y No Puede Pagarle De Otra Manera No Promueva La Araganería En Otros Pero No Lo Use Como Escusa Para No Dar Si Yo Sé Que Hay Algunos Que Le Ven A usted Cara De Laguna Ellos Son Lagartos O Como Dice El Evangelio Son Lirios Del Campo No Trabajan Ni Hilan Y Solo Viven De Lo Que Les Dan Los Hermanos Toda La Vida Si Yo He Conocido Gente Que Por Diez Años Llegan A pedir Dinero Con La Mima Receta Con El Mismo Problema Y Nunca Se Cura Es Mentira Es Cierto Hay Quienes Son Vividores Pero No Usemos Eso De Escusa Para No Ayudar A los Que Realmente Están En Una Necesidad Discernamos Bien Al Que Está Necesitado Y Ayudémoslo Y Demos Para Bendecir No Para Bendecirnos O Exaltarnos Mateo 6 1 Dice Cuídense De no Hacer Sus Obras De Justicia Delante De La Gente Para Llamar La Atención Si actúan Así Su Padre Que Está En El Cielo No Les Dará Ninguna Recompensa En Otras Palabras El Dar Si Tiene Recompensa Del Padre Que Está En Los Cielos Por Eso Cuando Des A Los Necesitados No Lo Anuncias Al Son De Trompeta Como Lo Hace Los Hipócritas En La Sinagoga Y En Las Calles Para Que La Gente Les rinda Homenaje Les aseguro Que ellos Ya han Recibido Toda Su Recompensa Más Bien Cuando Des A Los Necesitados Que No Se Entere Tu Mano Izquierda De Lo Que Hace La Derecha Para Que Tu Limón No Sea En Secreto Así Tu Padre Que Ve Lo Que Se Hace En Secreto Te Recompensará Bueno Mis Hermanos Entonces Esta Este Último Ingrediente De La Misión Es Ser Generoso Entonces Dígale Al Que Está Al Su Se Amos Generosos Demos Al Señor Como Primer Pago Nuestro Diezmo Y Ayudemos Al Necesitado Nos Extraña Si Esta Semana Se Encuentra Por Ahí Con Algún Necesitado Que Hay Que Hacer Pues Dale Lo Que Tenemos Porque También A veces Nos Pasa La Del Apóstol Pedro Pedro Llegó A la Puerta Del Templo Y Ahí Estaba Pidiendo Limón A un Cojo Y Le Dice Pedro No Tengo Plata Ni Oro Pero Lo Que Tengo Te En El Nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y Anda Y El Cojo Que Anduvo Y Que A veces No Tenemos Plata Pero Por Lo Men Podemos Decir Ven Para Acá Oremos Me Senté A Comer Y Todo Y El Mesero Me Dice 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 La Cajera Que Si Puedo Orar Por Ella Con Mucho Gosto Que Solo Termino La Comida Pago La Cuenta Y Oro Por Ella Oramos Por A veces La Gente No Espera Que Le Demos Plata Sino Que Le Demos Ánimo Fe Esperanza Consejo No Todo Es Plata Hermanos A lo Mejor Usted No Va A Tener Que Repartir Plata Pero El Necesitado Que Llega Va A Necesitar Que Usted Le De Ánimo Va A Llegar Mañana Y Dice Mira Donde Venden Matarrata Quiero Darle A Mi Marido No Le Diga Usted Yo Se Donde Venden No Ore Por Ella Anímela Para Que No Caigan Ese Crimen Pongámonos De Pie Cuantos Creen Que Vale La Pena Hermanos Oír La Palabra Del Señor Y Ponerla En Práctica De Veras Vale La Pena Dámosle Un Aplauso Al Señor Y Dígame Gracias Gracias Señor Porque Siempre Ha habido Provisión Para Nosotros Siempre El Señor Ha Levantado Samaritanos A veces La gente Que Menos Amamos Es La Que Más Nos Ayuda Y Por Eso Tenemos Que Aprender A Amar A Todos Por Parejo Oremos Padre En Esta Hora Pedimos Señor Que Reciba Nuestro Amor Y Gratitud Porque Tú Has Sido Fiel Señor En Tus Manos Ponemos Nuestras Vidas Y Te Rogamos Dios Que Nos Ayudes A Ser Cumplidores De Nuestra Misión Y A Ser Imitadores Tuyos Señor A Ser Generosos Para Contigo Y Traer Íntegro Los Diezmos Para Los Fondos Del Templo Que Cada Més Sea Nuestro Primer Pago Y Que Podamos Estar En Capacidad Y En Disposición De Ayudar A Los Necesitados También Con Los Bienes Que Tú Nos Has Dado Ayúdanos Señor Para Cumplir Así Nuestra Misión Como Disípulos Pero Señor Hay Aquí Muchos Que Hemos Venido Dios No Buscando Dinero Sino Buscando Perdón Y Tú Señor Has Perdonado Nuestros Pecados Tú Has Perdonado Nuestras Maldades Tú Has Perdonado Señor Todas Nuestras Faltas Y En Tu Gracia Y En Tu Misericordia Has Transformado Nuestras Vidas Y Nos Has Hecho Nuevas Criaturas En Cristo Y Nos Has Dado La Oportunidad De Vivir En Paz Contigo Y En Paz Con Nuestros Semejantes Y En Paz Con Nosotros Mismos Así Hoy Quizás Hay Aquí Personas Que Han Venido Buscando La Paz De Dios El Perdón De Pecados La Salvación Del Alma Si usted Ha Venido Con Esa Necesidad Del Día De Hoy Y Quiere Entregar Su Vida A Nuestro Señor Yo Yo Pido Ahí Donde Está Que En Este Momento Me Lo Indique Poniendo Rápidamente Una Mano En Alto Y Vamos A Orar Por Usted Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Y Pedirle A Dios Perdón De Pecados Y Que Reciba Salvación Para Su Alma Ponga Su Mano En Alto Ahí Donde Está Vamos A Orar Por Usted Hay Alguien Que Hoy Quiere Entregar Su Vida Al Señor Y Llenarse De Su Paz De Su Amor De Su Perdón Ponga Su Mano En Alto Ahí Donde Está Y Vamos A Orar Por Usted Habrá Alguien Arriba En El Palco Si Me Señala Que Por Ahí Hay Alguien Voy A Pedir Por Favor Usted Que Ha Puesto Su Mano En Alto Salga De Su Lugar Véngase Que Al Frente Si Está En El Palco Salga De Su Lugar Baje A La Baranda Y Los Servidores Le Van A A A A Por Usted Si Hay Alguno Más Salga De Su Lugar Y Venga Venga Y Reciba Del Señor Ese Perdón De Pecados Esa Paz Para Su Mente Esa Transformación De Su Vida Hay Cosas Que Nos Lastiman Que Nos Torturan Que Nos Destruyen Y Que Solo El Señor Puede Librarnos De Ellas Y Gracias A Dios Que Podemos Venir Con Fe A Decirle Señor Aquí Estoy Toma Mi Vida Habrá Alguno Más Si Viene Un Niño Que Lindo Hay Alguno Más Alguno Más Que Quiere Venir Hoy Y Empezar Con Dios Una Relación De Paz Voy A pedir A ustedes Que Están Acá Orar Conmigo Esta Oración Repítanla Por Favor Digamos Juntos Padre Nuestro Sé Que Soy Un Pecador Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Perdóname Señor Límpiame De Toda Culpa De Toda Condenación De Toda Maldad Señor Jesús Creo En Ti Tú Eres El Hijo De Dios Tú Moriste Por Mí En La Cruz Del Calvario Fuiste Sepultado Y Resucitado Y Ahora Estás Sentado A La Diestra De Dios Padre Esperando Volver Por Nosotros Gracias Señor Padre Bendigo A estas Personas Que Han Venido Humildemente A Pedirte Perdón Salvación Misericordia Gracias Señor Concédenes La Petición Que Hacen Permíteles Dios Empezar Hoy Una Vida A Cero Kilómetros Una Vida Nueva En Cristo Y Que Con Tu Ayuda Señor Sean Más Que Vencedores En El Nombre De Jesús Te Lo Pedimos Dios Eterno Amén Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala Página Gracias por ver el video.